Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Primero que todo como se encuentra en la banda A ver si se escucha ese grito uno, dos, tres Grito mexicano, uno, dos, tres Estamos listos hoy Ya llegó el manto chingonas Ya llegó el manto chingonas de mi chamaco El Invisible Crosito, gracias Para Zom, para U.S.A Para mi chamaco J.G.M. para Crosito Para Zom, a Marquitos, Gley Para Yaritza Esta noche para todos mis chamacos La Cesarriota del Éxito Gracias por la manto chingona A mi chamaco, claro que sí El Invisible Crosito Ya llegó el manto chingonas Los adictos al texto esta noche, gracias Ahí están los manto chingonas De todos mis chamacos hoy Ya llegó la operación VIP Bienvenidos Yeah Y bueno pues estamos listos Con la música sabrosa esta noche Para todos los manto chingonas Que ya llegaron por supuesto Muchas gracias todos mis chamacos Las estrellas del Éxito, gracias Por su apoyo para mi chamaco El Invisible Crosito, mi ahijado Sombra 16 Para Emilio Bravo El más bravo Es el solo Y bueno Con esta canción No tenemos corto el tiempo Por el cual vamos a programar rápidamente Para empezar con la música sabrosa Y con esta canción Damas y caballeros No queremos que nadie Que nadie se me quede sin bailar Damas y caballeros Yuri Castillo Yuri Castillo Y las estrellas del Éxito La Algo de mi chamaca Yuri Castillo En San Fran Juanito Live Presenta Las estrellas Del Éxito Y las estrellas del Éxito A mi chamaco Terco Cumbia Y con esta canción No queremos que nadie Se me quede sin bailar Para mi chamaco Terco Y todas las estrellas Del Éxito Vámonos Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Familia García Familia Morele San Juanse Guisbalalco Redegaro S. Caballeros Presentes hoy Mi chamaca Cindy Alexa Eliana Eliana Marlene Para que la baile Y para que la jose Yaritza Nueva York Esta noche Se fue a bailar Sí Lo vamos a repetir Lo vamos a repetir Pa' que la baile Chingo Venga Vengan los samones Con samones Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Si estrella es el Éxito Y ha llegado La Juanita Live La Chambamanía Y se Para el Chilango La Tormenta Sonilena La Muñeca De Nueva York Famosa Calderín Oído Twins Magia Fantasma Viento Caño Calle Veral Chale 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 Ruiz Este es el único marito allá Que no veo Como dices En México Para que la baile Un águila Yari Sabruno Hermano Serpiente Nueva York El orgullo que llevo en mi mente Para bailar Es el Éxito A Salomar Y se venga la luchación Más chingona De albaño Bautizanos como Ríos de Maldito Imperio El Éxito Sonra Jody Castillo Janice Abriodes Iván Briude Juanito Abriodes Marco Sombra Príncipe Bruno Emilia Brown Andrés Productions Vengan para Silver King Snippy Rosito Muñeca Marea Vengan para Jennifer River Marquita Chuy Rosas Por Rey Malverde Don Mecha Mocasoy Alejandro Avilés Con huevos Con huevos Con huevos Puras del señor Puras del señor Échale con huevos Alejandro Avilés Tampallido Bueno tu sonido Grandos dejados Desde Brook Brook Mario Ya llegamos Extraño Éxito Y en el piano Poblamos Para el marito Sonra Sonido a la sombra Jody Castillo DC Príncipe Nena Artín Coñán Gapareja Marquitos Rey Carinza Terco Sombra Juanita Emilia Bravo Dreamer Andrés Producción Golguita Silve Kine Stifi Moki Superior Steve Risse María Manverde JG Tapolín Chirrosa Meijado El consentido Somos Y un Que se Dios perdona Mis pecados Para la famosísima Es María Madre Y para que lo veas La famosa Una poquita de sabor Bala 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 Dicen Muchos dicen ser los números dos Otros dicen ser los números dos Otros decimos Calentación Fantásticos de la famosísima Fantásticos de la famosa Fantásticos de la famosa Vengo de Brayton Aquí me de Riffo Malito Sali Presente soy Yo ya Yo Ravio Brookly Mario Presente soy Con malazo para el COCO UN PALO Se va Se va Yeah A esta noche A esta noche Tenemos cortos bien pues esta noche tenemos